¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por venir. Vamos a poner la placa, señor director de ADE, el curso de previsión de jubilaciones. Así hacemos la introducción con ello, porque precisamente la Asociación Dirigente de Empresas arranca ahora el 5 de mayo con otro de los tantos cursos que nosotros venimos promocionando. Bueno, mientras buscamos la placa... Ahí está. Curso... No, este no es. Este no es. Este es el de productor de seguros. Este... Bueno, ya lo vamos a encontrar. Debe estar suelto por ahí. Este... Bueno, muy bien. ¿De qué se trata? ¿Para quién está dirigido? Bueno, mire, ADE ha tratado de avanzar en la profesionalización de su actividad empresarial y se ha lanzado con un nuevo propósito que es concretamente tratar de que las personas se acerquen un poco más a la seguridad social y que conozcan un poco y tengan las herramientas para lograr, en este caso, sus jubilaciones, pensiones y otras actividades que tiene la seguridad social. El curso que ADE propone... Ahí está, lo encontramos en la placa. Claro. El curso que ADE propone es un curso práctico de jubilaciones y pensiones. Está dirigido a estudiantes, a profesionales jóvenes, noveles de abogados, a contadores, a gente que está... se relaciona con las demás personas que le puedan preguntar cuestiones de seguridad social porque saben ustedes que todos nosotros vamos a pasar por contingencias en la vida social como lo son y pasamos por la vejez, la posibilidad de invalidarnos y hasta de morirnos, eso no se discute. De modo que la previsión social trata de cubrir esos riesgos y esas contingencias con la pérdida del trabajo o la disminución de la tarea y bueno, en eso es lo que vamos a tratar de... Eso es importante. Sobre todo cuando usted dice para público en general, Ignacio, ¿por qué tiene que ir la gente? Todos nos vamos a jubilar algún día, algunos con más, otros autónomos con menos, pero la doctora dijo invalidez, hoy en día viste que está muy endeble todo el tema del trabajo, que te quieren dar las jubilaciones anticipadas o el retiro voluntario, ¿no? Es decir, por eso el público general también puede ir. Exactamente. Está dirigido a cualquier persona que tenga un interés sobre la materia, ya sea para su persona o para un familiar o un conocido o quien sea. El curso le va a dar las herramientas prácticas y teóricas para tener el conocimiento de poder guiar a una persona y de poder encasillarla dentro de la problemática a la cual le está sucediendo. Por ejemplo, si es un invalide, como vos decís, decirle, bueno, tenés que hacer esto, hay que ir a ANSES, hay que ir acá, hay que ir a este formulario. Digamos, para que la ART no te pase para el cuarto. Exactamente. Esto va a ser un curso, más que nada, ¿por qué práctico? Porque también le vamos a dar las herramientas que vos tenés que utilizar para hacer el trámite. Ahí está. Vos le vas a mostrar el camino para que la persona logre llegar al mostrador con su carpetita completa, con todo lo que le falta, y no le salgan con algún cuento o le rechacen las cosas. Siempre falta un papel. Siempre falta un papel. Exactamente. Si bien no es para, digamos, este curso no habilita para ser gestores, ni nada, porque los abogados son los encargados por ley de realizar los trámites. Pero sí los pone al lado de lo que es la seguridad social y, bueno, refiere un poco a eso. Es bueno porque uno puede tener una noción universal. Total. De cómo es la cuestión. Está claro. Ahí la ley 17.040, que nosotros la vamos a dar, obviamente, en el curso, te da la pauta directa de cómo vos podés ser gestor o no. Vos acá no vas a ser gestor ante ANSES directamente. No vas a tener un título habilitante. Pero vas a tener los conocimientos para poder ser contratado para un estudio jurídico, para poder guiar a un familiar, para poder desenvolverte en el área de la previsión con naturalidad y con sabiduría. Y ustedes que están en el tema, ¿cuáles son las preguntas o los casos más frecuentes de la gente sobre esta cuestión? Mire, en sí todos vamos a padecer o no alguna cuestión de índole previsional. Indudablemente la vejez no llega a todos, la invalidez o la muerte llega a todos. Y se plantean a veces cuestiones un poco por irresponsabilidad de la gente más joven que no hace previsiones para su futuro. Entonces pasa algo, sucede algo. Hoy en día los accidentes, las cuestiones de enfermedades más bien trágicas, llevan a que luego se vean desprovistos de todo conocimiento a ver qué deben hacer frente a un hecho. Hoy en día el trabajo, bueno, no hablemos del trabajo informal, eso ya es grave porque no tenés ninguna cobertura de nada. No, pero el hecho de trabajar, como decíamos cuando nosotros éramos más chicos, el cuenta propista, que ahora se llama monotributista, ¿no? De que vos aportás, entonces decís, bueno, ¿con cuántos años de aporte me tengo que jubilar? Porque cuando vos tenés un empleador, trabajaste, viste, antes la gente era joven, entraba al trabajo, se jubileaba en el mismo trabajo, ahora el mundo cambió. Es claro. Decía el otro día Esteban Burdi, el ministro de Educación de la Nación, los chicos que hoy están en la facultad se están formando para tener a lo largo de su vida 17 empleos, de los cuales 10 no se crearon todavía. Sí, es cierto. Y también se muta, exacto. Hay un módulo referido a lo que es los aportes, a explicar lo que son los aportes, desde cuándo lo tenés que hacer, cómo se hace. Los aportes te los tiene que hacer el empleador, desde el primer momento vos tenés una relación de dependencia. Si no tenés relación de dependencia, obviamente los tenés que hacer vos, como autónomo o monotributista. Todo va a estar explicado de una manera sencilla y práctica, no nos vamos a ir a ahondar en el tema porque es muy amplio la explicación. La idea es que vos sepas directamente qué es un aporte, cuánto hiciste, por qué no hiciste, si podés comprar más, si podés no. Claro. Hay gente que se cumplida. La pregunta es cuándo me puedo jubilar. ¿Cuándo? Los hombres a los 65, las mujeres a los 60 todavía. Sí, sí, sí. Ganan con alguna idea peregrina de cambiar esto. Y tienen que tener 30 años de servicio. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 30 años de aporte y tengo 50 años porque empecé a aportar a los 20? ¿Me jubilo a los 50? No, no, no. Usted tiene que tener la edad que corresponde según el régimen al que está... Yo soy autónomo. Yo conozco chicos que empiezan a trabajar de jóvenes, tienen 20, 21 años y empiezan a aportar porque son monotributistas. Entonces, a los 30 años se les va a dar a los 50, pero tienen que esperar 15 todavía para jubilarse. Pero el monotributista no solo aporta para jubilarse, sino porque necesita, para su trabajo actual, o sea, necesita hacer el aporte que corresponde por ley. Así que eso es una obligación que cumplido determinados requisitos de edad y de tiempo que dice, y de aportes que dice la ley, se va a poder jubilar. Si no, seguirá con su trabajo. ¿Se puede jubilar a los 50 o tiene que esperar a los 65? No, no, no. En general, la jubilación es a los 65 años. En general, porque como hay regímenes especiales que, según la actividad que uno realiza, puede jubilarse distinta época. Es muy difícil responderte directamente lo que vos decís. ¿Por qué? Porque son casos particulares. No es lo mismo una relación de dependencia que un camionero. Cada régimen tiene su jubilación. En general, a los 65 y a los 60, con 30 años de anterioridad. Ahora, no nos olvidemos que ahora también salió la pensión universal, que salió con la ley de la reparación histórica, la cual todas las personas que no hayan tenido ningún aporte se van a poder jubilar, en realidad tener una pensión, porque así se llama el nombre, a los 65 años la mujer y el hombre, cobrando el 80% de la mínima. Esto salió con la ley de la reparación histórica. Ah, perfecto. O sea, es toda la misma ley. Eso va cambiando e intentando igualar también el tema de las edades, pero es un régimen que es especial. ¿Hay gente todavía que está en esas condiciones? Porque yo pensé que ya se habían jubilado todos los que nunca aportaron. No, hay gente. Hay gente, ¿no? Todavía hay gente. Sí, hay gente. Y el que no aporta ahora, algún día, ya no va a estar más esta reparación histórica, ¿tiene un plazo o sigue infinito? El que no aporta debe aportar para poder trabajar y aportar al Estado. Sí, pero el que está en negro. Lamentablemente el que está en negro va a tener que o comprar años o ver la posibilidad de cómo regularizar sus aportes. Regularizar los aportes y la edad son los requisitos fundamentales para que va a acceder al beneficio jubilatorio. Ingeniero, ¿usted está por jubilar? ¿Alguna pregunta? Todavía me faltan algunos años. Todavía me faltan algunos años. Tiene todos los aportes. Pero hay compañeros de la provincia que se jubilan a los 60, nosotros en la universidad a los 65, podemos extenderla hasta los 70. Claro, ustedes pueden... El régimen universitario y docente tienen sus diferencias. Ah, perfecto. Cada una de las actividades, si no son en general, tienen sus diferencias. De hecho, nosotros en los 12 módulos damos cada régimen. Régimen docente, régimen universitario, jubilación ordinaria, etcétera, etcétera. Bien. O sea, 12 módulos, uno por semana, son 12 semanas, no. No, 4 meses. Son 4 meses. 4 meses. Son 4 meses. Y los viernes 18 a 22. 18 a 22. Bueno, ya está vendido entonces el curso. Nosotros la placa la vamos a seguir poniendo. Todo esto que charlamos acá universalmente para que ustedes se interesen. Si es profesional, bueno, va porque es profesional. Claro, sí. Por ahí, para la gente en general que tenga intenciones de ir, no. O que asesore. O que asesore. Tiene un arancel, no es gratis. Pero bueno, llaman a ADE, le van a decir. O puede asesorar a otras personas o puede trabajar para algún estudio que le lleve los papeles, por decirlo así. O alguien que es empleado de un estudio. Claro, o sindicatos o gente que asesora en previsión y que no sabe qué contestarle cuando vienen a preguntarle alguna cuestión. Por ejemplo, hay muchas dudas de algunos lugares que nos han dicho que necesitan o van a mandar gente para que los capacite y las preguntas que tengan los mismos empleados sean desde adentro ya solucionadas. Por ejemplo, ¿cuánto me falta jubilarme? Lo va a saber la persona que hizo el curso. Perfecto. Bueno, muy bien. Bien, señores, ahí ustedes ya vieron la placa. Después la vamos a poner también el sábado que viene. Esta arranca el 5 de mayo. Muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Seguramente le habrá despertado el interés y la atención a lo que nosotros queremos acá. Despertar el interés. Después el que está interesado tiene que llamar a ADE o correrse aquí hasta ADE y ahí lo van a asesorar.